Aquí le traigo un mensaje a toditas las personas que andan temblando de miedo y machos ríos con una leona por ese tal virus chino que hasta le han puesto corona y está regado en el mundo por las diferentes zonas y a todos los presidentes hablando de sus casonas declarado en cuarentena está el Papa de Roma asultado por ese virus ni para el patio de adoman es donde estará ese Dios que yo bastante pregona en cambio yo ando tranquilo a mi nada es mi rincona porque al Dios que yo le sirvo ese nunca me abandona me da fuerza y me protege me libra de cualquier broma ese virus corona o Jesucristo lo destrona mucha gente por el virus está como remolona y por la bolsa del clave en las calles se amontona los bonos siguen llegando pero nadie se emociona ninguno sale a cobrarlo temiéndole a la pelona muchos cargan tapabocas, máscara y guantes de goma pero déjenme decirles que eso de nada funciona la palabra va a cumplirse sin que le falte una coma se salva al que se arrepiente si se humilla y reflexiona le hace Mateo 24 de veras si lo toma en el capítulo 7 clarito no lo menciona que habrá amplia y pestilencia de esas que a nadie perdona eso es bíblico señores métanselo en sus neuronas el tiempo